Dígame, Margarito, ¿esos pepinos son de los pequeños? Sí, los más pequeños. Pues, ¿cuánto llegan a medir los más grandes? Metro y medio. ¿Metro y medio? ¡Me está usted vacilando! No, medio metro. ¿Y dónde los cosechó? Aquí en Raudales. En Raudales, Quintana Roo. Así es. Muchas gracias y que siga teniendo mucho éxito.